Se llama Peluchín, cuidado, cuidado, ya la piso, ya la piso, dítensela, dítensela, se llama Peluchín, dítensela porque se la llena entre las fexuñas, este, entre los ca... En Colima, allá no, allá vienen otras dos, allá vienen otras dos, ya finetearon, por primera vez, ok, muy bien, así que vamos apoyándola, por ahí le vamos a decir cómo se hacen las cosas, hasta le dio el trago a la cerveza el esposo, claritamente escuché que decían saludar, en lugar de que se... Ok, vamos a invitar otra, a ver, la familia Barragán, la familia Barragán tiene su representante, sí o no, a ver una señorita, a ver, una representante de la familia Barragán, por allá me mandaron, ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? A ver, no hace nada Peluchín, no hace nada, una jineta, oriunda de por allá, de Minatitlán, Colima, México, la tóxica del jaripeo, No le pierda la mirada, ya le están acomodando por ahí, el casco, es el que le lava los platos, vuelta, pero hoy se llama Peluchín, cuidado, 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 quítensela, 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 el aplauso señoras y señores. La que pasó, le duró un reparo y medio, con que levante los dos bien sentada, vas ganando, ahí vamos a ir poco a poquito, pero si le quedas, pues yo pienso que vas a ser la número uno, la ganadora, la Carolina. Pero todos los jinetes tienen un apodo, un nombre de jinete, ¿cómo le gustaría llamarse a usted? La güera, la güera, la güera, la güera, ¿de dónde es? La güera de Culiacán, Sinaloa, México, señoras y señores, la hiporra. La güera, 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 la Ok, Diakimero Diakimero es, ok Mi nombre de jineta ¿Cómo le vamos a poner? La diablita de Tolimanjano Esas protecciones que son Indispensables para cuidar La integridad física Me dan ganas de Llevárnoslo para allá de Comanco Lima Para dar espectáculo Porque, ah, qué reparos de este ingrato Se va y se fue Se va y se fue Viendo hacia la Hacia la iluminaria Vamos a ver Llevamos tres La chingona de Sinaloa La chingona de Sinaloa Sí, señor Vamos a ver si es cierto Que le pone en alto ese Ese acuerdo y sale más chingona Que cualquiera está Chingona de Sinaloa De Sinaloa, México Porque dicen que les Le costaron bien caros En Liverpool Como para echarlos a perder O que este peluchín Se lo haga perdedizo Y se lo coma Porque, ah, los burros Se tragan hasta No se tragan ellos Porque no se pueden Vamos a ver Se llama la chingona Porque es indispensable Ya vieron que este peluchín No anda Le pisa Y se apuenta Se llama peluchín La chingona no se suelta No se suelta esta muchacha Miren nada más Miren nada más El aplauso Fuertemente Apuente las patas Apuente las corvas Ahí la vemos Huerta Si llama la chingona Miren nada más Suelta Cuidado, cuidado, cuidado Se lo quiere llevar Hasta su casa Hasta Sinaloa El aplauso Señoras y señores Corvas Ahí la vemos Huerta Si llama la chingona Miren nada más Suelta Cuidado, cuidado, cuidado Se lo quiere llevar Hasta su casa Hasta Sinaloa El aplauso Señoras y señores Es normal Es un nerviosismo normal Porque no te le vas a subir Al caballito de la farmacia Te lo aseguro Te lo vas a subir Al famoso peluchín Nombre de jineta Ay papá Listos A verlos Que están Del tamaño La nena La nena Todos los burros Son pardos Dicen A ver Quien sabe Se hace arriba Dígame Ahorita sigue usted Muy bien No se desesperen Ese peluchín Trae Más baterías Para allá Anda Chacolos Vamos soltándole Tarolas de miedo Se llama Friente la corva Se llama peluchine Y se apuesta La nena Miren nada más Ahí está aguantando Todo lo que le manda La meta Ya se lo llevó Hasta su casa Cuidado, cuidado Cuidado con las patadas El aplauso Señoras y señores Luchine Y se apuesta La nena Miren nada más Ahí está aguantando Todo lo que le manda La meta Ya se lo llevó Hasta su casa Cuidado, cuidado Cuidado con las patadas El aplauso Señoras y señores Ailín Ailín El nombre de jineta El nombre de jineta La pecas de Jalisco La pecas de Colima Ok, la pecas de Colima Capital Dicen que ahí es Colima Aunque no haya cocos Vamos a ver si Se apete Miren la pinza Vuelta Si, se cuidado Que las puso en el pecho Como los grandes del jaripeo Como si se viniera con Dos Edudo Vuelta Vuelta Ahí le vemos a Santi Ahí se mancaste Peluchine Lástima Margarito Ellas Levanten la mano Como los jinetes Levanten la mano Como los jinetes Y A ver Volten para allá Por favor Volten para allá Levanten la mano Levanten la mano Así Cierranla y abranla Y digan Adiós Nos vemos en la próxima Ok Muy bien Vásquen por allá O es que es sorpreta Que sea Fíjた Fíj